¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Hola, Víctor del Río de Deportrece Preguntarte, con todo lo que han dicho es un clásico, finalmente el partido más importante, creo, para para Pumas, ¿tienen de alguna manera la obligación de ganarle a la América los Pumas? Mira, nosotros tenemos la obligación de ganar todos los partidos porque estamos en un equipo grande, obviamente este partido sí tiene más trascendencia, es la realidad porque es nuestro clásico, pero insisto, vale igual tres puntos pero obviamente sabemos que sería un empujón anímico muy importante para el cierre del torneo, y más sabiendo que viene una fecha doble donde queremos sumar los mayores puntos posibles que nos posicionen en los lugares de liguilla, y esto nos nos encamine hacia un buen cierre de torneo Yo creo que la América es un equipo muy capaz tiene los mejores planteles del fútbol mexicano por algo están estos puestos en la tabla pero nosotros somos un equipo que está en crecimiento y creo que cada vez nos vemos mejor, sé que va a ser un partido muy interesante el sábado y esperemos salir con la victoria Mira, primero que nada, agradecerle porque creo que es una persona que sabe mucho de fútbol, tiene muchos años en esto y Memo Cho hoy en día es el uno de la selección y lo ha demostrado por más de 15 años creo que el nivel en el que está y la liga en la que juega lo demuestra y así que lo que dijo Luis sería una gran responsabilidad, le agradezco que piense en mí de esa manera y me da una gran responsabilidad de seguir trabajando y y luchar por por un puesto y ahorita estoy muy feliz disfrutando la actualidad que vive en Pumas me ha costado mucho llegar a a este momento a este nivel y mi visión y y mi misión ahorita es seguirlo manteniendo y que sea por muchos años y ojalá las buenas actuaciones me puedan llevar un llamado pero mi objetivo ahorita es que ganemos el el sábado mira de lo que dices de de esa cantidad de partidos creo que para empezar el plantel es completamente distinto al de los puede ser 15 partidos anteriores y claro los números son son claros pero nosotros tenemos el convencimiento de que vamos a hacer un gran partido de que somos un equipo en construcción como lo ha dicho el profe que estamos en ascenso creo que cada vez nos estamos viendo mejor y a nuestra afición pues sí que estamos en deuda con ellos es la realidad creo que tenemos la afición más fiel de México y lo que necesitan ellos es que sigamos dando triunfos y sabemos que el partido con América es muy importante para ellos pero vuelvo a repetir son tres puntos que valen igual en este partido que en otro pero claro que tiene un sabor distinto y lo que queremos es darle esa tercera victoria mira yo creo que a nadie le puede intimidar si eres futbolista profesional si no esto no te dediques a esto la verdad que el América tiene como he dicho grandes jugadores pero nosotros también tenemos un muy buen plantel tenemos grandes jugadores que han llegado y creo que la construcción del equipo cada vez nos vemos mejor y así como estoy seguro que nosotros analizamos a sus delanteros ellos analizan a los nuestros tenemos también gran calidad arriba y varias opciones y estoy seguro que va a ser un muy buen espectáculo el sábado y como te digo estoy convencido de que saldremos con los tres puntos es un orgullo pertenecer a este club y sobre todo a la afición que tenemos a mí me ha pasado las veces que salgo a calentar en el Azteca y escuchar el retumbar el Goya en el Azteca es algo que yo estoy seguro que el rival lo escucha y que nosotros es una motivación enorme sabemos que nuestra afición así como es de fiel es de exigente y lo único que no es negociable en Pumas es la agarra y la entrega así que eso está por descontado para el para el sábado y esperemos una gran noche es de exigente con36